Estamos en el distrito de Chorrillos, Punto Clave, Aguadulce, un lugar fascinante para todos los veraniantes y estamos acá con nada más y nada menos que con el grupo más conocido y también más trascendente en el Perú, Adam. Hola chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por todas las palabras, muy bien, felices, felices de estar. ¿Cómo están? Súper contentos, con mucha, mucha alegría por lo que está pasando y por lo que se viene. Bien, felices que comenzó el año, así que acá estamos. Chicos, ¿qué se siente ser la imagen de Coca-Cola? Coca-Cola es una marca internacional, nacional también se podría decir y mundial. En realidad fue una muy buena experiencia el haber compuesto y producido la canción del verano. Es un proyecto que nació aproximadamente en noviembre. Estuvimos conversando como un mes con la gente de Coca-Cola, al fin se dio y acá estamos. En realidad ha sido un éxito, el video tiene a más de 10 artistas, ya pasó los 450 mil plays en YouTube y la canción es todo un éxito, la gente ya la está bailando y nos sentimos muy honrados de ser los compositores y productores de la canción. Yo lo he escuchado, es buenísimo y me han animado a hacer unos pasitos por ahí con esta canción. Mira, qué tan lindo y qué lleno de buena vibra habré estado el proyecto para que realmente habíamos querido bailar la canción porque no fue algo que nos dijeron tienen que bailar. Lo hicimos porque, como te dice Ecio, nosotros en noviembre teníamos planes de hacer una canción del verano previo al nuevo disco que estamos sacando y Coca-Cola vino con las mismas ganas. Entonces fue un proyecto lleno de alegría y a la hora de la hora que nos dicen Bane Macías va a hacer un paso de baile a la canción del verano de Coca-Cola yábamos. Nosotros dijimos, bueno, veamos cómo son los pasitos y a la hora que estaba la cámara adelante... ¿Son ustedes los creativos de esta canción que está pegando ahorita? Sí, de hecho, bueno, nosotros comenzamos a estudiar todo el tema de producción hace bastante tiempo. Esta canción de verdad es nuestro debut como productores. Entonces hemos compuesto la canción y, nada, contentos de que Coca-Cola la haya usado y que esté pegando. Medio millón de plays, no lo podemos creer. ¿Se animarían a hacer otra canción del verano? Por supuesto, claro que sí. Nos ha usado bastante el proceso y estamos abiertos para todo. Ahí está. Imagino que con el inicio del concurso de baile ustedes van a estar acá pegándose. Obviamente que sí, ¿no? De verdad cuando nos llama Coca-Cola y nos dice vamos a hacer eso, una realidad, una campaña para cinco países latinos. Nosotros no dudamos en hacer una pausa porque estábamos en plena grabación del disco y decir vamos a hacer eso, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? Probando con sonidos hip-hop, con producciones más urbanas, con un poco de electro, que es lo que vamos a hacer en el nuevo disco. Así que el resultado, los comentarios, los videos en YouTube de gente bailando la canción. Felices, felices. Muy felices. Como cantantes, como peruanos, ¿qué sintieron al ser elegida su canción como tema del verano? Felices, como te digo, fue nuestra primera experiencia como productores y contentos de representar una marca tan grande como es Coca-Cola y que de verdad siempre la tenemos en nuestra mano. O sea, contentos. Los chicos de Ádamo son los cantantes, son el grupo aquí que viene a representar la música del verano. Imagino que vas a marcar tus pasos. Sí, por supuesto, y vamos a bailar junto con Vania Macías, Melissa Loza, con varios artistas, pues y sobre todo con los chicos de Ádamo que la están rompiendo. Son un éxito en donde van, siempre brillan y la verdad que estoy muy contento también estar con ellos, compartir el escenario con ellos. Imagino que vas a bailar con una de las veranidas que han venido acá. Por supuesto, y voy a bailar con todas las chicas y soy chancadito, pero igual ahí tengo mi swing, pues como que eso a la gente le gusta muchísimo. Así es, seguimos con la danza, lo de Zumba, lo de toda la gente que nos acompaña, el grupo Ádamo, que es una agrupación con una trayectoria increíble. Y nada, a bailar, Vania Macías, a mí me tengo entendido que está acá lo máximo, Coca-Cola. ¿Te vas a animar de todos modos a bailar con uno de los veraníos que van a venir aquí a Guadulce? Pues de todas maneras, toda la gente de Guadulce tiene que disfrutar y bailar de esta rica danza que nos va a transmitir Zumba. No, no, mira, a pesar de que está lesionadita, a pesar de que está lesionadita, ella ha venido. Igual también estoy lesionadito del cacharro, pero igual también he venido. Y toda la gente va a disfrutar este baile que la está rompiendo en todo el verano, junto a más... Es el hit del verano. Es el hit del verano. Y como decíamos, estamos enseñando los pasitos y todo eso, pues, ¿no? Así que la gente va a disfrutar muchísimo.